Pilar Roig es profesora emérita de la Universitat Politècnica de València e investigadora del Instituto de Restauración del Patrimonio. Para hacer más especial el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ha invitado a cuatro de sus nietas a ver su lugar de trabajo junto a sus dos hijas y su nuera, también investigadoras en la UPV. Esto ha sido para mí maravilloso, un privilegio, poder reunir a mis cuatro nietas que se llevan seis meses, solo, y a sus madres, porque las madres están haciendo una labor muy importante aquí en la Universitat Politècnica como científicas y me hacía mucha ilusión que estuviéramos todas juntas. Neu, Yuna, Irene y Julia son unas niñas repletas de curiosidad. ¿Qué sois yo? Chicas, vosotras sois el futuro. ¡Feliz 11F! ¡Feliz 11F! ¡Feliz 11F! ¡Gracias!